Mi nombre es Jorge Dacuña Cuervas, estoy postulando para la Junta Vecinal 4B como presidente. Me acompaña como secretaria la señora Rosa Martínez Gómez y como vocal el señor Gustavo Orna Escalante. Nosotros lo que queremos es trabajar por el bienestar de la gente, de todos los vecinos de Miraflores. Nos corresponde la zona 4B que abarca el malecón Balta, Reca Barren, Jorge Chávez, José Pardo, malecón Cisneros, Trípoli, Italia, la calle Madrid, Francia, José Galvez, Grau, Boloñese y el parque donde se encuentran las brujas de Cachiche. Lo que queremos es trabajar por el bienestar de todos los miraflorinos. Como principal punto llevamos el de poder solucionar el problema de la seguridad. Actualmente se ven muchos asaltos, robos a diversas casas o departamentos y debemos encontrar una fórmula para solucionar estos problemas. La limpieza, el orden, también serán motivo de nuestro trabajo. El gran tráfico que existe en toda esta zona por los ómnibus o los micros que cruzan estas avenidas, tendremos que verlo y solucionarlo. Tener más parques verdes, mejorar la vista al mar, el puente Villena es uno de los lugares más difíciles que tenemos en cuanto se refiere al tránsito vehicular. Debemos encontrar una solución para eso. Solucionar el problema no es fácil, pero haremos todo lo posible por evitar eso. Tenemos también que ver el estacionamiento y evitar tantas zonas rígidas que está poniendo la policía o la municipalidad o la municipalidad de Miraflores. Nosotros los invitamos a poder votar el 27 de octubre en el parque Trípoli a la altura de Malecón, Balta. No se olviden de nosotros y recuerden mi nombre es Jorge Dacuña Cuervas. Y tengo la experiencia de haber sido regidor de Lima durante cuatro años y de haber ocupado muchísimos otros cargos importantes. Muchas gracias. 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 Gracias.